Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde y nunca cambia el teripoy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me negues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba Tú muévete, encima de mí, compláceme Oye bebé, tú muévete, encima de mí, compláceme Cuando te quieras baby vámonos, perdámonos La realidad capémonos, en la cama trillamos Muertémonos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba Dale una prueba, ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable verdura, 35 mil pies alturas A velocidad crucero, pude ver como te desnudas No espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firmo el contrato contigo quiero repetir Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero beba